El cantante de música popular, Darío de Jesús Gómez Zapata, más conocido como el Rey del Despecho, nació el 6 de febrero de 1951 en San Jerónimo, Antioquia, en Colombia, y era hijo de unos campesinos de la región. Comenzó a escribir versos a los 14 años y a buscar apoyo mientras trabajaba como mecánico y agricultor. Su primera canción escrita se llamaba La casita vieja y fue compuesta por el artista a sus 16 años cuando aún estudiaba en el colegio. En 1975, con sus propias manos, puso fin a la vida de su padre, en medio de una pelea doméstica en la que quiso defender a su madre y a sus hermanos. Esa tragedia lo marcó desde muy joven. Según contó en un par de ocasiones, la tragedia se desató en el mismo momento que su padre se fijó en una mujer que le hizo brujería. Esa amante le preparó un maleficio que literalmente enloqueció a Marco Aurelio, su papá. Fueron varias las noches que el señor llegó a la casa con la firme intención de matar a su mamá, Ana Abigail Zapata, siempre completamente fuera de sí. Orlando, el mayor de los hermanos, optó por irse de la casa y estar lejos de tanto problema. Una noche, el señor sobrepasó todo límite. Mientras los hermanos dormían, Marco Aurelio comenzó a golpear brutalmente a su mujer. En medio de la pelea, agarró una escopeta con la intención de matarla, pero los hijos se le lanzaron encima y Darío alcanzó a quitarle el arma, con tan mala suerte que el artefacto se disparó y su papá cayó muerto. Pero el grama no terminaba. Otros en la familia, como su tío Israel, hermano de Marco Aurelio, no creía que todo había sido un trágico accidente. Lo persiguió y lo amenazó. Por esto, Darío Gómez salió de su natal San Jerónimo para irse a vivir a Medellín con sus abuelos. Fue allí donde inició su camino en la música. Se casó con Marta Nubia Pineda. Y el día de la boda, se vio empañado por la muerte de una persona que se metió en una pelea desatada en plena fiesta. Tuvieron tres hijos, entre ellos su hija mayor, Luz Dari, quien también le provocó un enorme dolor del que casi no se repone. Luz Dari falleció por culpa de un disparo que iba dirigido a un amigo al que saludo en la calle. La mujer dejó huérfana a su nieta, de tan solo seis años, pues ella era madre soltera, desde que murió el papá de la niña. Daniela, un tema del paisa, está dedicado a la pequeña. Estando en Medellín, por recomendación de un amigo, llegó hasta Codiscos, en donde se dio a conocer con su producción musical. En 1977, Gómez ya se desempeñaba como director artístico en esta compañía. Fue entonces cuando decidió integrar con su hermano Heriberto Gómez el grupo Los Legendarios. Su primer gran éxito es Ángel Perdido. Es inspirado por la muerte de su hermana Rosángela, el 31 de octubre de 1978. Con esta producción logró vender más de medio millón de copias. Sería el primer eslabón de la cadena de éxitos para el cantautor antioqueño. Entre 1977 y 1982 mantuvo la formación de Los Legendarios y probó suerte también en el campo de la música parrandera, con su agrupación Los Viejitos Verdes. Justo a principios de la década de los 80 es que decide dar un paso al costado en Codiscos para fundar su propia productora, Discos Dago, en la que grabaría sus primeros éxitos, enfocados justamente en uno de los sentimientos más profundos del ser humano, el despecho. En 1985, Darío Gómez debutó como solista y se apuntó a un nuevo triunfo cuando interpretó Decídelo. Luego lanzó su primer larga duración con el nombre de Así se le canta el despecho. Tras la aparición del trabajo Nuestro Ídolo, en 1989, Gómez daría el salto a la inmortalidad. De ahí proviene su canción más popular, Nadie es Eterno, la joya de su corona musical, inspirado en una conversación con su cuñado en una visita a su natal, San Jerónimo. Le recordaba que al familiar que debajo de la cantina donde se encontraban, quedaba antes un viejo cementerio, del cual ya no quedaba ni la tumba ni la cruz. Su letra habla sobre la ingratitud que reciben los difuntos luego que son dejados en sus moradas de descanso. Así surgió este mega éxito que partió en dos la historia de la música popular en Colombia. Su reconocido apodo se lo adjudicó el locutor Nelson Moreno Holguín, cuando promocionaba en 1992 su disco llamado El Rey del Despecho. Desde entonces lo utilizó para el resto de su carrera. El maestro Darío de Jesús Gómez Zapata falleció a las 7 y 31 de la noche del 26 de julio de 2022 a la edad de 71 años en la ciudad de Medellín, en la clínica de las Américas, debido a un paro cardiorrespiratorio del cual lamentablemente no pudo ser reanimado. Darío Gómez es y será por mucho tiempo el cantante número uno del género del despecho. Basta solo con mencionar Nadie es Eterno para confirmarlo. Su leyenda musical apenas comienza. ¡Gracias!